Trabajo poniendo cafés desde muy temprano. Por aquí pasa muchísima gente. Muchísima. Anas, Luises, Lucías, Marías, Ángelas, Guilles, de todo. ¿Pero Cayetanos? Cayetanos no tantos, la verdad. Que no hay tanta gente que se den así. Os lo digo yo. Quienes estamos a favor de defender la igualdad y los servicios públicos, somos mayoría. Quienes quieren que siga la corrupción, son menos, pero muy ruidosos. Gracias.